¡Suscríbete! Acerca de las experiencias conseguidas en este campeonato y lo que proseguirán realizando en las siguientes fechas. Nos fue muy bien, jugamos fuerte y con muchas ganas de ganar. Nos deja que sí nosotros podemos jugar y tenemos otro nivel para poder subir el juego. Practicando, entrenando todas juntas, haciendo trabajos más fuertes para seguir participando para otras copas. Cerca de tres años eran los que se tenían sin que Coatzacoalco sobresaliera en los primeros puestos y colocándose como un rival a vencer. Así lo afirmó Malnio Trujillo, entrenador del combinado de mencionada categoría. Ya hacía falta que Coatzacoalco ganara algo. No somos los únicos que estamos trabajando. Pues repito, Club Gea ganó y el otro de la otra categoría peleó. Los de Micro perdieron contra unos niños de Oaxaca muy buenos, no se perdió contra cualquiera. Y pues de que esto sea el inicio de una buena, de una nueva época en el básquet y en todos los deportes. Por último detalló que seguirán trabajando con las menores para seguir cosechando más triunfos en eventos de carácter regional, estatal y nacional. Para más deportes, Enrique Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!